¡Suscríbete! Pues dame la lana, yo no traigo... ¡No, yo las pague ayer! ¡Ay, sí, yo siempre las pago! Pero ya le toca, Schwartz Pues dile... ¡Ah, dile tú! No... Bueno, ahí voy ¡Schwartz, tu cartera! ¿Allá? Voy a agarrar la lana, ¿eh? ¡Sale, la vien sin Chile! ¡Sale! Oye, Schwartz, la quiere con Chile Sí, 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 pregúntale Bueno... ¿Con Chile? ¡Órale! Oye, con Chile, díselo Ok, ahí voy, ya me... Me dejalo hecho la raya ¡Bye! ¡Schwartz, ¿dónde te dejó tu cartera? ¡He llegado al campeonato! ¿Ahí? ¡Órale! ¡He llegado a las tortas! Aquí están ¡Ay, que yo ya tenía mucha hambre! ¿Dónde te dejamos tu torta, Schwartz? Para conseguir la copa ¿Tu torta, dónde la ponemos? ¿Ahí? ¿Junto a los chones? Bueno, para que se azone ¡Y! Schwartz está entrevistando a Campos Y tiene un gallo ¿Un gallo? ¿En dónde? En la garganta, fíjate La gran final Pasó la semifinal La gran final Pasó la semifinal No nos regrese No nos regrese No nos regrese Que no nos regrese No se agacho Estamos muy contentos todos, ¿no?